Físicamente el equipo está bien, está como siempre, estamos trabajando duro en los entrenamientos. Sí que es verdad que no podemos negar que fue un palo duro el del otro día, pero bueno, tenemos que reponernos, la verdad es que no hay tiempo en esta liga, y ya te digo, y mirando hacia adelante, pues positivos. Sí, bueno, la verdad es esa, que defensivamente ellos están fuertes esta temporada, pero bueno, ya te digo, nosotros tenemos nuestras armas aquí en casa, somos un equipo muy difícil de batir, y a la vista está que aquí en casa hemos sacado resultados muy positivos, y al final pues nosotros sabemos nuestros puntos fuertes y vamos a intentar explotarlos al máximo. Sí, bueno, al final, en mi caso, yo soy de Barcelona, y quieras o no, pues es el equipo cuando eres pequeño en el que te fijas, y al final el Barça siempre va a ser el Barça, y es uno de los más grandes, pero bueno, la motivación, ya te digo, es la misma que si fuera otro equipo, entre comillas, menor, y ya te digo, y con muchas ganas de que llegue el domingo. Bien, bien, muy bien, sí que es verdad que llevaba tiempo sin jugar minutos, tantos minutos, y el otro día en Girona me noté bien, sí que es verdad que falta el punto físico de competición, de jugar, pero bueno, lo veo, estoy muy contento. Sí, bueno, yo siempre he sido un poco así, todoterreno, pero, a ver, yo me encuentro más cómodo por dentro, en la posición de 8, de 10, pero bueno, ya te digo, donde haga falta para ayudar al equipo. Sí, ya te digo, sí que es verdad que hace tiempo, pero lo recuerdo con mucho cariño, sí que es verdad que en el momento del gol, pues no te das, o no le das la importancia que realmente tuvo, ¿no?, al final, pero ya te digo, cuando me paré a pensar, ya habíamos ascendido, ya yo estaba en casa en Barcelona, me puse a pensar y dije, ostras, pues realmente sí que tuvo importancia al gol, y ya te digo, pues mucho orgullo de poder haberlo marcado. Sí, 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 al final, pues bueno, como ya dice Almería, nunca se rinde, y pues sí que es verdad que estamos en un momento complicado, como así, por decirlo, por las semanas que hemos tenido y el último día contra el Girona, pero ya te digo, le vamos a dar la vuelta a la tortilla y yo confío mucho en el equipo. Gracias. 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 Gracias.